El amigo Beto quiere dedicarte una canción que lleva por nombre Chulada de Mujer, especialmente para ti En los ojos, los sentí en esa rica, todo el que estoy mirando En mi herida, esa que me estaba atando Yo la voy a poner, esa bonita La monstrua me ha deslumbrado por su encanto Esa bonita Yo la voy a hablar de amores, que chulada de mujer Recuerpo que caja, que ojitos, ojitos, ojitos que provocan el fuego del amor Recuerpo que caja, que ojitos chiquitos, ojitos que provocan el fuego del amor Que chulado de mujer, compadito Que chulos ojos Son luceros que alumbran mi alma cuando me miran, cuando me miran. Parece que estoy soñando y no quiero amanecer. Es tan bonita, su hermosura me ha deslumbrado por sus encantos. Es tan bonita, yo le voy a hablar de amores, que chulada de mujer. Recuerdo que maras, ojitos bonitos, ojitos de amor. Recuerdo que maras, ojitos bonitos, ojitos de amor. Recuerdo que maras, ojitos de amor. Que bonita fiesta. Vamos a brindarle ese fuerte y caluroso aplauso a ella. Y bueno, especialmente para ella, petición de ella misma, esta canción que lleva por nombre, hermoso cariño para todos ustedes. ¡Gracias! Precioso regalo. Precioso regalo. Precioso regalo. Del cielo ha llegado, y que me ha colmado de dicha y amor. Hermoso cariño. Ya estoy con un niño, con un nuevo crece con tu espíritu. Precioso regalo. No puedo gritarlo. Y quiero gritarlo. Hermoso cariño, que Dios me ha mandado. No lo muerto a mi. ¡Gracias! ¡Gracias!